La Feria Internacional del Libro, FIL, en su edición 2018 nos ofrece un Portugal como país invitado de honor, momentos de emoción y alegría con los grandes escritores que están, e ir de la ausencia a la melancolía con los que ya se fueron. Compensar con la música y el teatro es añoranza, pero abrir los libros de la Premio FIL y Cervantes, Ida Vitali, y tres premios Nobel en las ciencias de física, química y literatura. Marisol Zultz, directora de la FIL, destaca que llegan unos 40 escritores portugueses encabezados por Antonio Lobato, que ya fue Premio FIL, quien tendrá un encuentro con la escritora colombiana Laura Restrepo. Otros escritores portugueses presentes son José Luis Peixoto, reconocido novelista y de los más leídos en su país, Gonzalo Tavares, Miyakoto, que si bien es originario de Mozambique, ha sido adoptado con su éxito en Portugal, y Lidia Guerreiro Jorge, que es, nueva para nosotros, porque es una escritora muy reconocida. Lee también, llega Tlaxcala al séptimo Festival Internacional de Coros. También estarán presentes voces tanto de narrativa como de poética, entre ellos el poeta Nuno Judice, laureado con el Premio Reina Sofía, entre otros. Todos ellos bajo el techo de la FIL y un pabellón en construcción, con un concepto interesante, donde además del auditorio, habrá una librería. El Salón Literario se abrirá con la presentación de Orhan Pamuk, turco, ganador del Premio Nobel de Literatura, en diálogo con Jorge Volpi, y por supuesto el Premio Lengua Romances Fil que se le da a la escritora portuguesa Ida Vitale, de 95 años, que después del Premio Fil recibe el Premio Cervantes. Y el resto de los días hay homenajes alrededor de su obra. Dentro de Fil Joven, se repite el diálogo Mil Jóvenes con la escritora nicaragüense Gioconda Belli, que además sostendrá un diálogo con Sergio Ramírez sobre el tema de Nicaragua. Los jóvenes se reúnen además con Ida Vitale, con divulgadores de la ciencia Big Bang Ciencia y Ofrosina Cruz. Habrá 53 foros de la realidad actual, con la presencia de los Premios Nobel de Física, George Wood, con la conferencia magistral sobre las ondas gravitacionales de Einstein, y el Premio Nobel de Química, el mexicano Mario Molina, con el tema de ciencias ambientales. Los otros foros tratan temas como la migración, de muro a muro, las fake news, el acoso, entre muchos otros. Los que se fueron hay homenajes que nos traerán recuerdos de los que se fueron, Marisol Sultz explicó. Hablaremos de Fernando Pessoa, poeta y escritor, que murió en 1935, pero también de escritores contemporáneos como José Saramago, a quien le haremos un homenaje. Él vino muchísimas veces a la feria, quiso muchísimo a la feria, le encantaba, muchas veces dijo públicamente que era la mejor feria y le encantaba. Estará Pilar del Río, su esposa y directora de la Fundación Saramago que viene a presentar un cuaderno inédito. Intelectuales cercanos hablarán sobre Saramago el político y que viajaron con él a Chiapas, que tuvo una conciencia muy particular sobre lo que ocurrió en México cuando el zapatismo, está contemplado un homenaje a Fernando del Paso. Sigue adelante la presentación del libro La muerte se va a Granada. Queda intacto el evento. También estaba programado que él entregar la medalla Sor Juan Inés de la Cruz a Margot Glantz, y también como otras actividades se vuelve un homenaje para Don Fernando. Distintos ritmos, presentes pero además de las letras, llegan los conciertos y la música de lo más diversa que pasa desde el hip hop, el rock alternativo, por el rock metálico, la tradición del fado portugués y por unos momentos hay diálogo entre ellos, como Gildo Carmo con Lila Downs. Y por otro lado el grupo mexicano Gelosea Orse, cerramos en una noche interesantísima ecléctica con Katia Guerreiro y el mariachi Tapatío, un diálogo de fado y mariachi. Todos ellos en el foro Phil. El conjunto de artes escénicas será por primera ocasión otro foro, alterno con concierto de guitarra portuguesa, danza clásica, danza nacional de Portugal y teatro. Además el día 30 estará Teresa Salgueiro, originaria de Lisboa, hoy como celista, pero que fue parte del querido grupo Madredeus. Adiós.